para la papá y estoy conectando me está llegando gente voy a dejar un segundo para que lleguen ahorita ya estoy en eso ¿cómo están? hola ¿qué tal? ¿cómo estás Yuri que ya llegó? hola ¿qué tal Loreña Linda ¿cómo estás? muchísimas gracias desde Los Cabos qué rico Los Cabos Charly Cargando de la Barca ¿cómo estás? bueno son ¿qué día es hoy? 12, marzo 12 son las 9.44 de la noche hora de la ciudad de México Esther Gutiérrez te mando besos me conectó porque quiero contarles lo que me pasó hoy en la mañana hoy me iba yo de viaje después de dos años de no viajar de que no había trabajo y no había dinero mi verde viaje un viaje que había quedado pendiente que tenía ya pagado a Nueva York que saben quien me sigue desde hace mucho tiempo que amo a Nueva York yo viajo pues antes de la pandemia viajaba tres veces a la semana o sea seis vuelos tomaba a veces dos a veces seis a veces más a veces menos he pasado por el filtro del aeropuerto chingos de veces y hoy hice algo que siempre hago voy pasando y siempre me revisan a veces me revisan más a veces menos a veces me enojo porque traigo prisa a veces toca alguien con criterio a veces no ellos mismos me dicen ay usted es el que dice ¿verdad? sí, sí pues sí es que tenemos que revisar es que ya sabe entre ellos dicen es que mi compañero pues ya sabe yo ya sé pasa es que lo difícil que siempre digo es que depende del criterio no hay como un protocolo y debe haber un protocolo pero pues tener criterio para saber este cuándo procede cuándo no procede sí, ta, ta pero entonces siempre hago bromas ¿no? siempre paso y me revisan y alguna vez le dijeron Idalia saque saque la llave que trae ahí la llave Stilson la llave Stilson es una herramienta la llave no traigo llave la vamos a encontrar busquenla busquen la llave y yo dije trae un sable señorita ja, ja, ja este a veces digo que traigo mi traigo mi traje de ninja se puede pasar y se rían este no, salió bomba no, ah, qué bueno no, no, salió pólvora no, ay, bendito y ya entonces hoy igual voy pasando me revisa la señorita saca un bote y le digo señorita ¿por qué? y ese bote qué tenemos que ver si no es de más de 100 mililitros y le dije no es de más de 100 mililitros es de este tamaño aquí no caben 100 mililitros pero pues si lo tiene que revisar revíselo es que como no trae etiqueta y le dije pues ok ya terminó de revisarme cierro la manita y le digo todo bien no hubo bomba ni nada y entonces la mujer dice dijo bomba y entonces yo dije o sea y entonces llaman al jefe y me dice ¿qué pasó? le dije no, no me revisó la señorita y dije yo dije todo estaría bien no hubo bomba ni nada como algo que digo lo he dicho varias veces cuando cruzo no encontró el sable no está el machete ay señorita no a veces tornudo digo ay el COVID ay el COVID y no se ponen ay dijo COVID no yo sé que de repente dicen que no puedes ir bromas en el aeropuerto pero yo supongo que son bromas como de traigo una bomba son bromas como de no sé total que este digo eso y llega el jefe y después llega otro y después piden que venga el de la marina y entonces viene el de la marina y yo explicando faltaba toda una hora para mi vuelo para que se te voy a ir acá a abordar y yo explicando a ver pasó esto fue ni siquiera fue broma no fue broma mencioné la palabra bomba como no salió nada como si hubiera dicho no hay peligro dijo peligro ¿no? este entonces ya hasta que llaman a uno de los meros meros y al mero mero le explico y el mero me dice pues este tengo que revisar y le dije revísenme nada más cuánto tiempo tiene que pasar ahorita vemos dije ok entonces me recargué y dije me parece que es absurdo pero está bien y entonces no pasaba nada y entonces le dije oiga este voy a abordar el vuelo en una hora en qué momento me revisan quién me tiene que pasar a revisar me dice no tiene que venir los de la aerolínea y tiene que venir los de la marina y tiene que venir no sé quién más dije ¿de verdad? me dijo sí dije ok me parece que están escalando esto a una cosa absurda pero bueno si es lo que pasa cuando uno dice bomba pues me parece que es correcto está bien en algún momento porque pues bueno leyendo a la gente en algún momento vi a este hombre a uno de ellos que no me va a soltar dije este no me va a soltar este porque a veces pasa y esto es cierto a veces me pasa que hay gente que me sigue y le caigo bien y entonces este espérame déjeme porque se pone en mi protección de pantalla a veces hay gente que me sigue le caigo bien y me dice Odín no pasa nada ay sí se ríe no o ay yo te he seguido o llevo a hoteles y de repente dicen ay Odín pásale no importa no hagas cola y yo evidentemente digo ay muchas gracias y ya no digo no déjenme hacer la cola no hay gente linda que me ayuda supongo que hay gente a la que le cago una vez una mujer me hizo de pedo porque me vino a decir me caes mal por yo que hice pues porque tú por tu culpa mi marido me dejó ah cabrón por mi culpa quien es tu marido lo conozco no pero leyó tu libro y después de leer tu libro dijo que ya no quería estar conmigo y yo ay eso es mi culpa o sea y yo o sea yo que putas no este de que me hablas entonces supongo que hay gente que su mujer lo dejó o le cago los huevos y entonces hay un momento en que uno tiene que quiero contar esto por tres cosas la primera es uno tiene que decir no te calientes no vas a ganar aquí no te pongas loco de nada va a servir que te pongas loco vamos a ver si alcanzas el bolio si no vamos a ver que hacemos después este güey no te va a dejar ir no va a dejarte ir de ninguna manera se le nota entonces llega el de Aeroméxico que es la línea aérea con la que me voy llega el de Aeroméxico lo conozco y me dice que paso y le dije pues aquí estoy ah para esto me quito el cubrebocas este y entonces pasa la gente y yo si que paso me tienen que revisar como creen me puedo tomar una foto si entonces me estaba yo tomando fotos con la gente que pasaba por el filtro como tres o cuatro fotos y este y entonces llega el de Aeroméxico le explico la situación me dice no te preocupes va con el hombre a hablarle y el hombre de Aeroméxico le dice el hombre de la seguridad no se que hablan pero luego que todavía le dice el de Aeroméxico bueno pues no pasa nada no vamos a levantar cargos ¿por qué? porque es nuestro cliente y conocemos quien es sabemos quien es es cliente titanio viaja un chingo y fue una broma pues tenemos que revisar la maleta revísenla y yo adelante revisen la maleta o sea fue un comentario o sea ni siquiera dije traigo una bomba no no fue una broma absurda ¿saben? ahorita les voy a platicar otra cosa y entonces este me revisan toda la maleta todavía estoy a tiempo de poder tomar mi avión sacan toda la maleta revisan sacan una bolsa que tenía bien metida que no sabía sale un calcetín que yo no encontraba y tú dije ay aquí está el calcetín que no encontraba para esto empiezan a llegar todos y empiezan a tomar video porque hay que tomar video para levantar yo de repente me volteo porque soy yo porque a mi personal le dije voy a salir en alerta aeropuerto y se reían los de la Guardia Nacional y decían la Guardia Nacional lo que sea la Marina y entonces ya lo revisamos y no sé qué pero todavía cuando me revisan cuando llega el de Aeroméxico y dice no levantamos cargos sabemos quién es tal y tal que lo revisen y entonces tú notas a la gente que se voltean lo revisamos como diciendo o sea si vamos a seguir con el proceso o sea ya el de Aeroméxico que está bien ya fue una broma si quiere que revisemos revísenlo con esa cara entonces me revisan sacan toda la maleta guardan toda la maleta y digo qué va a pasar ahora el de Aeroméxico nada ya te revisaron ya puedes pasar no yo cómo no puedo pasar y todos voltean a decir al ver al hombre cómo no puedo pasar tiene que ir al juzgado no me acuerdo no sé los términos tiene que ir al al ministerio al no sé qué dije ¿a qué ministerio? con el juzgado a ver al juez y yo ¿por? es lo que corresponde porque corresponde no tengo nada no encuentro nada no soy culpable de nada de que me habla tiene que ir eso es donde está aquí a 10 minutos y veías las caras de las personas alrededor de el de Aeroméxico desencajado así de pero yo me puedo mandar pues ajá y volteaba y los mismos de seguridad con cara de ¿cómo? de verdad dije ok yo a la altura de mis palabras como recalculando digo bueno pues así así es así es la vida ya no yo debería estar en el vuelo pues no estás no me deberían detener pues te detuvieron no debería de pasar está pasando ¿qué está pasando? ¿qué hago? no me voy a poner a gritarle a todo el mundo me voy a poner loco y nada dije señor y además cuando yo sé que estoy en sus manos y que no va a haber manera de desafarme porque este señor por alguna razón quiere hacer un proceso que está de locos dije yo pues nada no te preocupes me dice vas a perder tu bol le dije también me dijo me dijo ¿quieres que ve el de las 10? y le dije pues chécalo pero yo creo que se va a tardar si quieres mañana me voy mañana checa a ver si puedo irme mañana o qué porque no a mí se me hace que va a estar pesado me dijo ok me escoltan afuera del aeropuerto llegamos me dice te vas a tener que ir al juzgado y le dije ¿qué me voy? me voy en Uber aunque me voy no en la patrulla y le dije ¿me van a subir en la patrulla? y el de era mi hijo me dijo tienen que subir en la patrulla y entonces dije ¿me van a subir en la patrulla? así de la nada de me dio miedo no miedo terrorífico pero así como ah cabrón nunca me han subido en la patrulla entonces este señor lo iba adelante de nosotros con la otra de seguridad ah y también le dijeron a la señorita que dijo dijo bomba tienes que acompañarlo para declarar se llevó a la señorita ya con un poco de cara de asustada también este voy voy yo bailar a México llegamos a la salida donde pasan los coches en el aeropuerto y entonces cerca hablar con el jefe de la policía con el jefe de la patrulla yo no sé quién era a quién pero uno de ellos se acerca y me dice ¿qué pasó? le dije pues voy a ir tal ¿por? no sé y se vuelto a que le dara a México y le dice ¿por qué lo van a llevar? y le dije a la mujer no sé ok y entonces cerco y me dice ¿qué pasó? dije pasó esto ¿y por qué? ¿lo vamos a llevar? llévenlo y entonces el hombre dijo que me lo llevara yo le dije yo a mí me llevan entonces dije ¿por dónde me subo? me subí a la patrulla me entraron en la puerta todavía dije está muy encerrado aquí nunca me subí a una patrulla ¿puedo abrir la puerta? y me dice sí se acerca todavía el mero y me dice ¿qué pasó? y le dije no tengo la menoridad este hombre quiere que vaya y me dice pero ¿no tendría por qué pasar? ¿qué le dijo? entonces ya me cierra la patrulla y tomo un video adentro de la patrulla y estoy adentro de una patrulla es la primera vez que me voy a tener una patrulla y entonces me dice el hombre ¿qué hace? y le dije no sé si te voy a tomar video pero es que esto es la primera vez quiero que esto quede grabado este está cabrón ¿no? y me dice todavía sería el de la patrulla y le dije no sé estoy asustado estoy emocionado algo está pasando y entonces pues ahí vamos y en la patrulla el hombre me dice pues mira vas a llegar dije ¿qué procede? me dice vas a llegar con la juez o la licenciada este te va a preguntar tú le dices ¿qué pasó? y pues ya ahí la verdad es que no procede lo más que puede pasar es que te digan que tienes que pagar 600 pesos como multa por por algo de haber dicho ok llego en la otra patrulla llevaban a la señorita que dijo que traiga una bomba y a su jefa directa supongo este llegamos me bajo el oficial reporta este traigo a un 14 y esa mujer se me dice 14 es 14 no porque aquí ¿por qué traen la 14? y yo ¿qué será 14? pues nos mandaron no pues era 14 ¿quién lo pidió? ¿usted lo pidió? yo no pedí nada si no lo pidió usted no tiene por qué venir yo lo tenía que haber pedido me dice sí yo por qué a ver quiero entender por qué lo tendría yo que habré pedido porque si lo acusan de algo que no hizo y lo están acusando usted puede pedir venir aquí para aclarar que usted no hizo nada de lo que le dicen y fue de wow pues no yo no pedí nada yo pasó esto la señorita dijo lo que pasó dijo pues váyanse yo de verdad sí y se lo trachaba ¿qué pasó? entonces le dije pues no pues no sé la verdad es que ¿qué se puede decir? no pues sí es que ahora ya no se puede decir nada y terminamos hablando de los Oscars y Willy Smitty como dijo una broma estamos llegando le dije pues yo entiendo la señora está haciendo un trabajo le dije yo entiendo que la señora está haciendo un trabajo oyó la palabra bomba ella no discernió no pensó si era broma si no era broma dijo yo y bomba lo reporto pero entonces llega el superior y dice el superior no era una broma si ese superior no puede llega el otro superior a decir a ver espérense antes de que pase todo esto ¿no? ya llega el alto y llega el Aero México y ya entonces no pasa nada y el superior ahí tendrá que tomar una decisión pues no ay me mandaron el superior mujer me dijo platiqué con Leti le dije Leti a lo mejor la cago porque yo siempre hago estas bromas se me sale entonces dime ya terminamos de amigos y la chingada todavía salí foto, foto si, si, jaja y nos tomamos foto y la chingada los oficiales nos tomaron foto conmigo porque pues están ahí en uniforme van a decir que nos estábamos sacando fotos no pasa nada todavía la jefa me dice tómate foto conmigo si te voy a pedir una foto y yo dije no pasa nada o sea ellas no tienen la culpa la culpa de la señorita me dice tómate algo con la señorita y dije No guardes rencor, me dice. Yo no sé que le guardes rencor. Es que me metiste en esta mamada. Y entonces la mujer se baja el cubrebocas y dice, no, yo no sabía qué iba a pasar todo esto. Desde haber sabido qué iba a pasar de esto, no digo nada, o sea, no sabía qué iba a pasar. Yo tenía que haber salido hace una hora y media, ya no salí, ya no fui. No sé si dijo, mentiría, pero creo que dijo, ya no fui por mis hijos. Algo dijo, como ya no pude salir, ya. Le dije, o sea, tú también estás pagando por eso. Ah, entonces, me tomo la foto contigo nomás, porque tú también estás pagando tu chingadera. Nos tomamos la foto, me subieron a la patrulla, me regresaron al aeropuerto. Evidentemente ya no pude tomar ningún otro vuelo. Voy a salir hasta mañana a las 6 de la tarde. Dos cosas son importantes aquí. Tres cosas. La primera, lo que les decía de Will Smith, no perder los estribos. Saber cuándo estás en manos de otro cabrón. ¿Y qué? Y ni modo. Ni modo. ¿No es justo? No. ¿No está chido? No. ¿No está bien? Es un abuso de autoridad. Ahora me decía una amiga que es contra los derechos, humanos, porque finalmente no me vieron, no encontraron bomba. No me, no me, me dice, no te podrían haber, no te debieron haber metido una patrulla, porque no encontraron absolutamente nada. No te he encontrado nada. Fue en contra. Perdiste tu vuelo. O sea, no hay manera de que haya pasado. Pues si soportamos esto, esto quiere decir que al radio te pueden decir, tú hiciste tu meteta al partido y llevarte a donde quieran. No te, es, es, rompieron varias cosas de tus derechos humanos. De la presunta inocencia, de bla, 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 tienes que denunciar. Entonces la primera es guardar la calma. Estas semanas de alguien más, no puede ser nada. Lo que voy a ir calculando, esta es la realidad. No debería pasar, pero está pasando. No es justo, pero está pasando. No me gusta, pero está pasando. Mis dos putos días de vacaciones que se chingaron por esto, esto es lo que me está pasando. Entonces no puedo decir, gritar, hacer, la mad, no va a servir de nada. Solo me empujar la situación. Este cabrón quiere que me enoje, o esta señora quiere, o esta. Entonces, no me enojo. Me puse tranquilo, metí una pastillita para la boca, y me senté y dije, usted haga lo que necesite. Lo voy a tener que llevar, lléveme. Lo que tenga que hacer, lo hago. No pasa nada. Me paso mi vuelo para mañana, no me va a arruinar la vida, esto es un día, son unas horas, no me voy a poner pendejo, no voy a decir cosas, haré lo que tenga que hacer, eventualmente. Y ya. Y entonces, paso todo eso. Segunda cosa que creo que es importante en esto, no gritar y no dejarte llevar por la sangre que te hierve por la injusticia, porque a veces no sirve de nada. Aceptar la realidad y entrarle a cómo están las cosas. Y la tercera y más importante, ya tengo aquí, enfrente de mí, el número del Consejo Ciudadano. Uno tiene que denunciar. Cuando a uno le pasan estas cosas, ah, algo bien importante, cuando la mujer dijo, ya para la próxima no digo nada, dije, qué terrible es que nos hagan pasar por esto para que uno diga, ¿sabes qué? La próxima vez ni denuncio. Si yo por decir, se están robando el coche, me metieron, me hicieron, me chingando, que se roban el coche, ya, no vuelvo a decir que se están robando un coche, porque me van a meter en pedos. Si yo me meto a defender a la señorita, me van a meter en pedos, mejor no la defiendo. Entonces, ya que alguien diga, porque un una persona sin criterio nos hizo pasar por todo esto, está cañón. Y lo quiero denunciar, lo sucedido, porque evidentemente quiero que nadie de ustedes, nadie tengamos que pasar por una cosa así, por un abuso de autoridad, porque violen tus derechos, porque no te hayan comprobado nada y te meten a una patrulla. No está bien. Voy a hablar a el Consejo Ciudadano y voy a hacer lo pertinente. Es lo que todos, como ciudadanos, tenemos que hacer cuando se haga una injusticia. No perder la calma, aceptar la realidad y después actuar con responsabilidad a lo que corresponde. Aeroméxico soportó fantástico, me cambiaron el vuelo, me dijeron, o sea, podrían haber dicho, pues perdísemos el vuelo, tenemos que cobrar. No me cobraron por el cambio de vuelo, salieron todos a ayudarme, me llevaron, mucha gente, pues me conocía. Entonces dijeron, Odín, sabemos quién eres. O sea, nosotros no, o sea, no, Aeroméxico dijo, no vamos a presentar cargos, no, no lo vamos a acusar porque no está haciendo nada. Y ya, entonces me cambiaron el vuelo para mañana, este, salgo mañana en la tarde, voy a llegar a decir, ayer dije bomba, pero les iba a contar de una amiga de una amiga que traía una bomba de insulina y que le dijeron, trae ahí una bomba de insulina. ¡Dijo bomba! Y se robó un pedo. Hubo un jefe que dijo, perense, no sean pendejos, una bomba de insulina, bomba de insulina no es una bomba como bomba, entonces dejen que la señorita pase. Pero ella estaba hablando un pedo, pero si le hubiera tocado el que me tocó a mí, no puede decir bomba, pero es una bomba de insulina, no puede decir bomba, tenemos que proceder porque como dijo la palabra bomba, entonces ¿qué quiere que le diga? Es una cosita de insulina que no puede decir bombea, es absurdo, es absurdo, es absurdo, es absurdo, es absurdo. ¿Qué es lo que les digo siempre? No son las palabras, es lo que hay alrededor de las palabras. No se puede actuar de esa manera sin tener un poquitito de criterio. Y ya, esa fue mi historia. Gracias a Rafael, Rafael de Aeroméxico, aquí tengo su nombre, a Luis de Aeroméxico también, a Max de Aeroméxico, que me ayudaron, a la señorita que incluso probablemente le hayan instruido, si tuyo es la palabra bomba, repórtala, sin saber que iban a escalarlo de esta manera. Yo lo que le decía ya al jefe era lo estás escalando a algo absurdo, ¿eh? Es, tú quieres escalarlo, está ahí, escálalo. Me parece que lo estás escalando a un nivel absurdo, pero está bien. El hombre de la patrulla me dijo, híjole, si esto te ha dado 15 minutos más me van a hacer quedarme 12 horas porque mi turno es de 12 horas y si yo me quedo con un caso y ese caso pasa de 15 minutos, me tengo que quedar. Entonces, cuando íbamos a regreso me dice, no, ya me tuve que quedar 12 horas. Iba a ir a nadar con mis hijos y una carne asada y ya no voy a poder quedar. Y dije, por una falta de crédito, cuando hay gente que sí está cometiendo un crimen, cuando hay gente que sí debería hacer cosas, cuando entonces la gente va a decir, no voy a denunciar, no, 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 me parece que está mal por todas partes. O sea, lo peor, lo último importante es que yo haya perdido mi vuelo, que para mí es importante, por supuesto, pero es lo último importante. De todas las cosas que pasaron, lo menos importante es que yo pierda mi vuelo. Me voy mañana y llego a Nueva York, disfruto y paseo, un día menos, no pasa nada, volveré a viajar, no pasa nada. La autoridad que pueda hacer esto con nosotros es lo que se me hace más terrible. Que la gente que está en cargo diga, mejor ni me meto, me parece terrible. Que te puedan meter a una patrulla sin siquiera tener pruebas, sin que te hayan comprobado nada, me parece terrible. Entonces, no sé cómo proceda. Una amiga que conoce eso me dijo, denuncia al Consejo Ciudadano y es lo que voy a hacer. Voy a hablar ahorita o mañana en la mañana. Y ya, señores, si les pasa esto, tranquilícense, no se peleen, no griten, porque además todos se portaron increíble. Los señores de la patrulla, los oficiales de la patrulla, las otras personas, los de la marina, que me veían con cara de te van a llevar, no sé por qué, bueno, te van a llevar. Se portaron, todos se portaron increíble. Todos volvían conmigo, platicábamos que sí, al reto hablé de la esposa, de ya foto. Todos se portaron maravillosos. Solo uno abusó de su poder. Pasa. Y ya, este, les mando besos, les mando abrazos, me voy. Este, espérenme que me está hablando una amiga que me dice, ¿qué pasó? Te cuento ahora que estoy en un en vivo. Este, y ya, cuídense, acepten la realidad. No hay mejor ejemplo para mis palabras y para lo que digo que la gente dice, este es falso, este es un pendejo. Así me comporté y así están las cosas. No va a haber un video mañana de Lord Bomba en el aeropuerto. Gritando, soy Odín Dupeirón. Ni siquiera subí video, ni siquiera dije, voy a hacer un live para que vean cómo está. Ni siquiera. Tomé un video de que está dentro de la patrulla. Este, y ya. Y lo demás dije, voy a proceder como tenga que proceder. Les cuento. Les cuento no como para denunciarlo en Facebook, no es como de, ay, voy a denunciar, ¿no? Esta no es una denuncia, esto es contarle a mis seguidores lo que me pasó para que les pueda servir de experiencia y estén tranquilos si algo pasa. Pero la denuncia real la tengo que hacer ante las autoridades correspondientes. Ok. Este, y ya. Una vez me pasó en Estados Unidos también que yo creo que me vieron con facha de fascineroso hace muchos años de ser chavito y me metieron en un cuarto a revisarme todo. Pero también les dije, cuando me dijeron, ¿tienen contra el cual? A ver, espérenme, ¿ya me encontraron algo o no? Entonces no me trate como delincuente hasta que sepa que soy delincuente. Hábleme bien con mucho gusto hoy. Dijeron, ok, sorry. No se preocupen. Yo participo, yo coopero, nada más no me trate como delincuente hasta que me encuentre la droga o la bomba o el arma. Cuando me encuentre algo, entonces me trate como delincuente. Y me trataron bien porque finalmente esa coherencia no me grite ni me viente ni me empuja. En ese entonces, en el noventa y tantos, cuando todavía no estaban tan asustados los policías. Y ya, es lo que quería contarles. Les mando besos, les mando abrazos. Estoy terminando esto a las 10 de la noche del miércoles 12 de abril para que la gente diga, salúdame, salúdame, salúdame mañana, jueves o este, hoy es martes, perdón, martes 12 de abril. A ver si hay algún comentario por acá, déjenme ver si hay algo y contesto. Entre, entre tarde, pero lo que haya sido, tiene que ser así, exactamente. No hay que dejarnos picar, no hay que dejarlo, te quiero cabrón y Dios te protege. Muchas gracias. Pues la verdad es que sí, Dios me protege porque si no existe, aún así le debo caer muy bien porque todo fue bueno. O sea, lo peor que es que perdí el bullying y me pasó mañana y ya. No, o sea, no pasó a mayores. y que por dentro no me encuentre nada también, es que no puedo verte es mi personalidad en Estados Unidos cuando me empezó a tocar las manos le dije, por lo menos un night to meet you, un little kiss, ya se reía el policía en el aeropuerto. no podemos perder el sentido del humor, no podemos saber cuándo es una buena o sea, no se puede, no se puede, no se puede. Me voy de vacaciones, ahí les mando besos. Ah, mira, me está poniendo algo para decir. Es lo mismo que decir sin criterio, estupidez en su máxima expresión, sí, que te implica en chingón, muchas gracias, lástima que haya tanta gente ignorante desempeñando, sí, y hay que denunciar porque esta gente no debería estar en sus lugares de poder, tenerme por la tecnología cuando más tenés esa situación, yo creo que yo si hubiera explotado, traté de estar serena ante cualquier situación. Es que sí, sale peor, si yo, este cuate cuando decía pues vas a ir, pues seguro vas a perder de tu bueno. Dije, ya sé en qué posición estoy, no le voy a entrar, no le voy a comprar. En el aeropuerto de la Ciudad de México, que con la Terminal 2, a mí me pasó. Rosa Marta, voy a dejarlo puesto para que veas al principio, Úrsula te mando besos y bueno, a todos, gracias por su atención, esa es mi experiencia, no se dejen llevar por el coraje y mantengan la calma y acepten la realidad, lo que pasa es lo que pasa. Exacto, dice, a lo mejor el señor que te mandó, esa persona que te mandó el esposo de la señora que se divorció por leer tu libro. Puede pasar, hay gente que cree que yo tengo la culpa de su divorcio o que tengo la culpa de que su hijo se fue o que tengo la culpa de que algo pasó, no es mi culpa si alguien lee mi libro y se quiere divorciar, imagínense, pero bueno, ya voy, que quiero descansar porque me desperté a las 4, estuve desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana en el aeropuerto, en este, en esta aventura, mi primera vez en una patrulla. Y todos, de verdad, gracias, no sé si esto me conozco a los oficiales o no, pero gracias a los oficiales que me llevaron y me trataron bien y me trajeron de regreso, este, gracias a la gente del ministerio que me trató muy bien las dos mujeres que estaban ahí, este, a la gente de Aeroméxico, de verdad, todo mundo estuvo a la altura, todo mundo, hasta cariñosos, de verdad, ahí está el video, no sé si lo puedo subir, por ahí está el video que me decía se ahorró el oficial y todo muy bien, pero también tiene que ver con que uno reaccione bien, la gente, la gente te trata con bondad cuando tú los tratas con bondad, ¿no? Salvo los que nunca faltan. ¡Ya! ¡Me voy! ¡Cuídoles! No, ¡Quieroles! ¡Cuídense! ¡Hasta luego! ¡Bye!